2 1 2 1 2 2 2 4 4 6 6 6 7 7 7 8 9 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 15 19 22 23 23 23 23 24 y yo confío en ti no puedes decirme ahora lo va a dejar y ahorita va por ahí mismo bueno por lo menos ya me dijo que le gusta bueno como lo que yo personal para mí no es por nada pues por mí que iba a ser mi trabajo a la que me deja lo agarrar yo no voy a jorquear los dos y la vieja cree que es un pariguayo que fue a su casa esa viejita de carita yo no fui a apoyadora que por lo que los hijos son delincuentes así que le ve que lo que come ella y una cebollita que por eso que se está muriendo que no aguanta una gripecita esa vieja es todo pero le voy a la vieja y los dos hijos y tú sabes que lo que y voy para allá a ver que yo creo que hay que ya lo está encondiendo son muchachos tú sabes que lo que no es por nada por nada es por mí es porque me llena de odio con ellos tú sabes que lo que también aquí que le voy a dar a la vez que mete más café que el diátrea pero porque la recupero de mi apóstol bueno que estoy ahí sí bueno que no hay un bélico ¡Dakeni! ¡Dakeni! ¡Alejandro! ¡Apoyadora! ¡Dakeni! ¡En el nivel colmado,akeni! ¡Mierda! ¡No! Pero aquí no hay nadie, Dios mío, se van a esa gente. ¿Qué es lo que es? ¿Qué estás aquí viendo? ¿Por qué me hablas así? ¿Y qué estás aquí? ¿Por qué te me dicen que yo hago aquí? No hay nadie aquí. ¿Quién es usted? Yo no conozco a nadie. Yo tengo un problema. ¿Tú me conoces a mí? ¿Tú estás tan duro viejo viejo? ¿Tú quieres dejarme que yo estoy drogado? ¿Tú quieres dejarme que yo estoy drogado? ¿Quieres pagar esto? ¿Qué es lo que me ha quedado ahí? ¿Qué es lo que me ha quedado ahí? ¿Qué está pedido ahí, manu? ¿Tú te encuentras conmigo? Quiero que lo vea aquí en mi casa. Dígale que me pague a mi cuarto, que viene el cobrador. El delibio del cobrador, que me sea un lío. Y a la viejita y culo esa. Esa bebe café del diatre. Me debe un viejo cuarto en café y azúcar. Dígale que viene el cobrador aquí. Pues pagamelo, venga, pagamelo usted. No lo tengo aquí, menudo. Me voy tirado, coño, maldita baño. Aquí, ya ves. Este viejo como lo diga, manu. ¡Ey, la mano! Aquí no hay nada. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Dime, Lolo. Mierda, ¿y quién te dio el número mío? Mierda, manito. Tú me tienes alta a mí. No me jodas tanto que yo no quiero estar contigo. Suéltame en banda. Haz tu diligencia por otro lado. Te voy a volver a trancar. Dame banda, Lolo. Dame banda. ¿Quién será el maricón que te dio el número mío? Mierda, tú me tienes alta. Vale, no voy a perder el tiempo contigo. Que sale. Mierda. Ay, Lolo. Dios mío, Señor. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Con Lolo no me tienes alta a mí, Dios mío. No voy a tener que trancar de nuevo. Tengo que bailar a ese tipo de voladas ahí. Oh. Míralo qué lindo. Me lo puso la vida ahí. Me lo puso la vida ahí en la cámara. Me lo puso. No, no. No. Me lo puso la vida. Deja la vida ahí. No, no. No, no, no. No me llamó ayer, yo pensaba que iba para el ñin y ñin y ñin y ñin y ñin, pero nada, se me palma el ñameo. Oh, tú mira quién está aquí. Hola, niña. ¿Y tú, tiguerona? ¿Qué es lo que hay contigo? ¿Qué es lo que hay conmigo? ¿Tú no te acuerdas de lo que tú me hiciste a mí? Sí, yo me acuerdo. ¿Y tú te acuerdas de lo que tú me hiciste a mí, maldita chivata del diablo? Hermano, yo le expliqué a usted que a mí me tienes que dejar por los cabellos. Ay, te iban a matar por los cabellos, ¿verdad? No. Tú tienes que dejar esa loquera, mi niña. Óyeme, ayer a mí se me palma un ñameo que yo tenía. Y yo creo que tú puedes resolverme eso, ¿y qué tú dices? Ya que tú siempre has estado interesado en mis productos, yo creo que... No, no te rías nada, que tú estás clara que sí. ¿Qué me digas? Lo que yo te he dolorido todavía, dolorido porque ustedes me vienen a mí. Mi niña, eso va a ser como un mensaje relajante para tu parte, así que piénsalo. Y dame respuesta inmediata, ¿qué es lo que nos fuimos? La verdad. Ve, eso es lo que me gustaría. Papá Dios siempre pone ese tipo de nalga en mi camino. Voy por ti, baby. Dios, esa mujer me tiene harta a mí. Nunca es en su casa y cuando la encuentro no me hace caso a mí. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué harta me tiene? Mierda, pero será la lotería que yo me saqué con Lolo? Ese hombre me tiene harta a mí. Harta me tiene. Yo no sé lo que voy a hacer con ese hombre. Hombre del tiago. El hombre del tiago. El hombre del tiago. ¿Cómo es eso? ¿Y a usted le importa si yo tengo problemas? Ah, pues a ver. Está demasiado preocupante a usted le importa la vida mía. Vaya de ahí. Si tú tienes problemas, no sale de su casa o yo? Y a usted que le manda a tener entre metidos, llevando a vida ajena. Pero yo tengo problemas. Vamos a morirse todita la mujer, no tiene a mi hija también. Vamos a meter maricón yo ahora, a ver. Pues, ¿por qué lo que se tiene ahí? La hija es loca, pero tú damos para comiendo bocas, es loca. No hay problema con alguien. Eso no te incluye a ti, tú sabes que los problemas se viven, tú supiste verdad? ¿Pero tú sabes si yo te puedo ayudar con los problemas? Ayúdame, no creo no que tú puedas ayudarme. ¿Cómo que no? Yo sí puedo ayudarte, mana. Tú hubiese podido ayudarme si no te había puesto. No, mejor me quedo callada. Oye, voy a tener que clavarme en otro lado ya, porque ya tú estás ahí comiendo bocas. ¿Pero tú te estás confiando de mi hija? Mejor amiga, mi amor. Eso no existe, eso no hay en este tiempo. Tú eres mi conocida, te llevo full full. Pero yo no confío en nadie, y menos para esta vuelta. Oye, háblame ahorita que tengo que clavar esto. Yo no lo puedo clavar aquí porque tú estás a cuatro ojos. ¿Qué paloma hacía por todas las peques? Yo tengo que buscar y tengo que ver qué es lo que ella está haciendo con esa navaja. Mira, yo me equivoqué que no te lo había puesto antes. Va, va, por eso no debe. Déjame ver qué le voy a hacer contigo. Uy, para la próxima tú supiste, ¿verdad? Tiene que estar disponible. Bueno, está de él. ¿Qué es tu haces con esa tigra? Meñe compadre, usted me acusa, yo solamente usé la chapita de ella. Usted, pues solo usted con ella, mejor ahora. Pero que parón muere tu loco Que yo, que yo, que yo Dime acá Dime esa fecura Que fecura de que usted no es mujer mía Porque yo soy de cada uno Yo soy mujer suya ¿Quién es ese? Yo no sé ¿Tú no sabes? No Yo voy a averiguar ahora